Hola, buenos días. Bueno, hola, buenos días. Me llamo Águeda, como ha dicho Lorena, y os voy a contar el cuento de La Paloma y la Hormiga. Espero que os guste. Venga, empiezo. ¿Sí? Sí. Un bonito día de primavera, cuando el sol iba cayendo en un caluroso atardecer, una blanca paloma se acercó a la fuente del río para beber de su cristalina y fresca agua. Necesitaba calmar la sed después de estar todo el día volando de acá para allá. Mientras bebía en la fuente, la paloma oyó un ornamento. Socorro, decía la de Big Bob. Por favor, ayúdame a salir o moriré. La paloma miró por todas partes, pero no vio a nadie. Rápido, señora paloma, o me ahogaré. Estoy aquí en el agua, se oyó. La paloma pudo ver entonces a una pequeña hormiga metida en el río. No te preocupes, dijo la paloma. Ahora te ayudaré a salir del agua. La paloma cogió rápidamente una ramita y se la acercó a la hormiga para que pudiera salir del agua. La pobre estaba agotada. Un poco más y no lo cuenta. Quedó muy agradecida. Poco después, mientras la hormiguita se secaba las ropas al sol, vio a un cazador que se disponía a disparar su escopeta contra la paloma. La hormiga reaccionó con rapidez. Tenía que impedir que el cazador disparase a su salvadora. Y no se le ocurrió otra cosa que picarle en el pie. El cazador, al sentir el pinchazo, dio un brinco y soltó el arma de las manos. La paloma se dio cuenta entonces de la presencia del cazador y alzó rápidamente el vuelo para alejarse de allí. Qué bien que la hormiguita estuviese ahí para ayudarla. Cuando pasó el peligro, la paloma fue en busca de la hormiga para agradecerle lo que había hecho por ella. Ambas se sentían muy contentas de haberse ayudado, pues eso las uniría para siempre. La paloma y la hormiga supieron entonces que su avistad duraría ya toda la vida. Y en fin, esto es todo. ¿Os ha gustado? Vale, entonces, es una fábula. Una fábula para soñar. Para pensar el porqué de la hormiga de ayudar a la paloma. Y después la paloma, ahora de echárselo, la ayudó a la hormiga. La hormiga, la paloma. ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre el cuento? Sí, venga, va. ¿Tú quién eres? Ocia. Ocia. ¿Cómo se llamaba el cazador? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el cazador? Aquí en el cuento, este no viene su nombre, pero tú le puedes llamar como quieras. ¿Vale? ¿Qué se llama mamá? ¿Por qué? Vale, de acuerdo. Venga. ¿Cómo se llamaba la paloma? Tampoco viene en el cuento cómo se llamaba. Pero cada uno le podéis poner el nombre. Pues se llama Pío Pío. Pues vale, Pío Pío. Y la amiguita se le puede llamar. Le podemos poner también nombre a la paloma. Peppa. O Peppa. Y ahora tenemos todo bautizada. Ahora tú. ¿Cómo se llamaba la hormiga? Peppa. Es que ella es el Peppa. ¿Te ponen el Peppa? Siempre te ponen el Peppa. ¿Algo más? No. ¿Sabéis lo que es bien? Lo que queréis decir el cuento es una fábula. Hay que ayudar a los demás para que en el momento que ustedes os hagan falta que os ayuden, también tengan esa ayuda. ¿Sí? Hay que portarse bien unos con otros. Dice, amigos, todos. Sí, claro. Le damos un aplauso fuerte fuerte. Sí, sí. ¿Te ayudaste? ¿Me permite? ¿Algo más? ¿No? ¿Ya? Le damos un aplauso fuerte fuerte. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!